Otro día más en Fornite Me estoy escuchando doble, pero bueno Y como veis, me están dando cosas de endgame Porque hemos echado un par antes de jugar, vamos De practicar, ¿no? Y bueno, vamos a echar un par de partidillas Voy a hacer spoiler, ¿os importa? A mí no Vale, Bruce Depende, depende Depende de la película, si no, no Eh, pero son pequeños, tío O sea, ya te he dicho uno El de Iron Man Y la viuda ¿Para lo has dicho? El de que mueren viuda y Iron Hijo de la gana ¡Calla! Tío Vale, pues ese es el único spoiler Que ya lo has escuchado Como bien estaba en el título He puesto pequeños spoilers Dale, bros Espera, que estoy mirando el trailer Y no me dejes a mi hijo ¡Ja, ja, ja! ¿Yo cuando miras? ¿Yo? Cuando pongáis Que asco Ahí está Thor en gordo Capitán América en viejo Y poco más ¡Ja, la otra spoiler! ¡Ja, ja! Ya navegan más, ratas Sí, pues no voy a hacer vídeo anterior Porque he dicho de todo He dado una pequeña pista Y... ¡Ja, ja! ¡Ay, Thor! Yo no... Yo no quiero hacer Thanos A ver, pues echamos una Thanos Y otra... Sí, sí, sí Vale, voy a hacer un pequeño spoiler ¿Me dejáis ser Thanos y está Thanos? No, yo quiero, bro Bueno, vale Nunca has ido Eh, mi pregunta ¿Qué ha aparecido aquí? No sé Eh, mi pregunta ¿Qué ha aparecido aquí? Eh, me estoy escuchando doble Y yo Porque estoy viendo el director ¡Ah! Ah, otra runa, la gracia Ahora vuelvo Si están tras colocadas ¡Ah, no, que ni nada! ¿Qué? ¿De verdad es que es YouTube? ¿Sí? ¿Qué? Tú no digas nada a tus padres De que... Estás en YouTube y punto No me dejan ¿De que no escuchas en el video? Sí Es un directo, rata esquirosa ¿Pero es que como yo no escucho? Es un directo Vale No, no No llego a ser Thanos Te lo digo Ni yo tampoco Venga, dí que sí Yo no llego, Héctor Yo paso El ales ha ido Y ya no vuelvo Ya tenemos a nuestro padre Vale, pero que no me rompas Que estoy picando Vale, pero que no me rompas Que estoy picando No llego a la madre Héctor Mira Te la voy a ir Mira Thanos Qué guarro es Ahí Ponte... Ponte el de construir Y dale al... Al... Este... ¡Woo! Voy a dejar el helicóptero Ocho Ponte el de construir Y dale al... Al... Bueno Y lo único que hace No lo encuentro Ahora mismo, Héctor El baile Yo voy a por la... Vamos a por la gema ¿No? Mira la vida que tenemos ¿Ales? Déjame pillarla, porfa Si no te has hecho el desafío Píllalo tú, eh ¿De qué? El de pilla gemas Sí, sí te lo has hecho Vale, déjame pillarlo, porfa Te protejo Cuidado, cubre por la... Tío Alberto Vale, ya estoy ¿Vale? Sí, ya estoy ¿Qué pasa? Ya estoy No Pero tienes que ir después de esta partida No Mi primo se raya porque se le escucha a doble Es que estoy malo y... Es jarabe, ¿no? No Pero lo he tenido que expulsar todo ¡Papa, papa! No te voy a dejar saltar Escucha, hola ¿Quién es Thanos? No sé Un pavo de... Pero es nuestro papá ¡Papa! ¡Papa! Tu papá está fuera el punto Nuestro papá está fuera el punto, ¿no? Yo qué sé Papá es tonto, no me quiere De hecho es un signo de amor Si no me quiere, no Bien La gana de espacio ya viene A lo mejor la podemos conseguir mejor Debo ir a correr, a correr, a correr Que me han visto Ahora echamos un pu-e-p a los ¿Un qué? Un pu-e-p ¿Conmigo? Sí, bueno Los típicos pu-e-p de que hacemos, Alberto Ah, los de construir así Pues tú, la que me han dado Venga, ya A ver, el texto va con retraso, Alex Va como Castilla Ayuda Ayuda, ayuda ¿Por qué ver? Y ese cañonazo que me han dado Pero como que te paran tan rápido Que me quedan 90 Y me tienen que matar El ojo de la caña encima Estoy escuchando esto Hijo, me parto contigo, Jesús Que yo te he escuchado No, pero se te escucha doble por el YouTube Ah, vale Ah, te lo estás viendo No, si te parece, lo estoy viendo con esponja Puede ser Pues a mí me parecen Vale Porque va con retraso Porque es como tú He matado uno Soy tonto Y me tiene que dar Va Soy tonto Soy tonto Tú tío Yo, ya Es que ha dicho Que esto se estaba en el nuevo esponja Y yo, es que no Madre, punto Tú tío, no No, no lloráis para brotas No, yo no las he dicho Entonces, ¿quién las ha dicho? Vos de esponja Hola Entonces, ¿por qué estoy a uno de vida? ¿Por qué eres malquísimo? ¡A uno de vida! ¡Guau! Hay almendras en la mesa Es que es que no las robo Me he engallado, tío Me he engallado, tío Con el láser ¿El láser? ¿El láser? ¿El láser? ¿El láser chita urdi? ¿Pero qué es soltera? Sí ¿Ya hemos conseguido la gema de poder? Pues yo que sé Me he engallado, me he engallado ¿Papá, nos ayudas? Y me tienen que dar Este es el nuevo Creo y me dan Y me dan Me voy Vete a porra Vete a porra Vete a porra Venga, torre Me ha quitado la gema Cuando ya la tenía Por intentar coger la gema Es que soy tonto Allí gasté tú solito Sí Porque estoy solito No pillas, ¿no? Bueno Uy, le doy Ayuda, ayuda, ayuda Le evolucionó Ojalá fuera tan ok Bueno Yo no sé si he dicho Que ayuda o no Porque ahora mismo No estoy pendiente Muerto Es que mucha gente Que está haciendo herida Ya no se hace El estado Hola, papá Papá, te echamos de menos Te necesitamos, papá Yo de dónde saco 500 de madera Es mi pregunta Yo de dónde saco 500 de madera Lo que quiero dan Lo dan No sabía Hola Sabes más que tú Tú Sí lo sabía Pero bueno Papá Papá Ayúdanos, papá Te vamos a medir Por tu culpa, papá Papá Solo puedes ganar Tú Eres el mejor, papá He pillado unas gemas Que me están dando por detrás Pero ¿cómo? ¿Cómo? Cojo la mano Buah Malísimo Tío Me han visto Por arriba ¿Cómo me han dado? Pero no va a tener Nataño Pero no va a tener Nataño Papá Te necesitamos Papá Ayúdanos Que estoy aquí en la vida Papá Ya me he muerto Yo ya he muerto Mierda Solo puedo ver a Connie Vamos a echar Unos esquadros Es este, ¿no? Sí Pero le ven por el mapa No lo sabías Turum, 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 turum El que es pro El que es pro El que es pro le mata No se ha enterrado que le han visto Mira, mira Andalo Alberto Mira, ya no se ha regresado Ya hay más Espera un momento ¿Has puesto malo creativo? No No, dale Después vamos a jugar A mi lo que llega Ale, yo a mi me da igual A mi lo que llega Ale, yo a mi me da igual A mi lo que llega Ale, yo a mi me da igual A mi lo que llega Ale, yo a mi me da igual A mi te me escucha A mi te tengo una voz cambiada De la radio De la sala A la tele que estaba ¡Eh! Somos venganores Sí, seguro Sí ¡Es el cuadrón! Jotío, lo pones Al bocán, de cabeza Va Sí, como ¿Qué? Las ruinas Lo voy a hacer Una foto Cuando Ya ¿Cómo sale? Dala Por arriba yo creo que no se puede pasar Pero que no, ¿no? Sí, sí se puede Pues yo por arriba he pasado Yo por arriba he pasado Me da esta mierda Yo es que no tengo ni luz encima Pero un tigre no ha contado Está tocadísimo Corred Ojo Ojo, ojo Primera kill, eh Soy un crack También que no tenía la mata ¡Pero mata a ese de ahí! ¡No, no, no! ¡Huyo, huyo, huyo! ¡No, no, no! ¡Dale un picazo! ¡Que te pria la gente! ¡Venga! ¡Y él! ¿Pero cuál de todos? ¡Venga, me da un picazo! ¡Lolitos, anda! Oye, ¿por qué sales en azul? ¿Sales en azul? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué sales en azul? Antes me ha pasado con Yorai Pero si hubiese eso ¿Qué era eso? ¡Ostras! Héctor Soy buena chica Toda la llave esa que acaba de coger tu primo ¿Me puedes dar mi fusil? Sí, tengo Tienes que robar las ódigo Oye, no me da igual Voy pa' escalones Hay gente, eh Oye, oye ¿Y dónde hay una furgona? Uy, tengo una furgona Ah, vale Ya revivió No sé cómo Pero ha revivió ¡Ah! No me acordaba, tío Pensaba que era con el volcán Vale, ahora Con el toro Con nadie más Pero me tengo que ir ahí ¿Vale? Adiós Me tengo que ir dentro de un poco Venga, chao ¿Alguien me revive? Me he quedado Dime una persona Sí, pero voy a intentar ir Ahí está ¿Dónde? Vete del aire a Ale No puedo Me he quedado aquí Me ha gelicheado Entonces no puedo revivirte ¿No puedo revivirte ¿Qué tal? Pero con un tubo Uy, una copeta morada Si, la mia Voy pa' revivirte a su copa Que también pasa Me disparan ahí todo Si, si, si Si, si 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 hay que no me acuerdo que ya está y hasta un crack es que se movía al otro no sé pero crea pero en plan parkour de esos no ya que entró con pruebas mira es que si es apv que estás a el y 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 pongo trampas o sin trampas me da igual por favor sin trampas ah este no voy a hacer humillado por el 2 entonces si pongo trampas no hay todo vano por favor con esfuerzo al choco y escucha ahora vuelvo ahora vuelvo no me matéis este es mi cofre ¿lo recuerdas? no Alberto, esto no esto, bueno esto no pero acá hago uno esto, esto y cuando pongas tres me vale no, esperamos a Alex, ¿no? esas son las nuestras, ¿no? inicia, ¿no? inicia, luego hay todo y en la partida esperamos en la partida la partida está todo pero Ya dejo de grabar No, están de la casa Voy a hacer el cofre de trampas No, sin trampas, por favor Hecho ¡Alex! 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 Es muy fácil Mira que fácil de entrar Mira No, no, no te compras Ya, Alex Sí Bueno, bueno Vale, Alex Esto es un puente cada uno Empezamos Alberto y yo y vas a mirar cómo se hace, ¿vale? De momento este es el cofre de trampas Vale Y ahora estos son los cofres Y ahora estos son los cofres Este de aquí es el mío, pues ese de ahí es el tuyo Vale, Alex, ese es el tuyo de armas, ven Vale El que queda sin abrir El que queda sin abrir Pero ahora espérate y no nos marches a nosotros todavía Y ahora, no, Alberto Y ahora son los que tenían lo de esto Y ahora nos ponemos aquí y hacemos así ¡Woo! 3, 2, 1, ya ¿Qué robo? Que robo Ah, vale, son infinitos Vale, vale ¡Rosa! Nunca te he visto hacer Ah, vale, esto se lo he visto hacer al mortal La trasquilucha Me tengo que dar La trasquilucha Me tengo que dar ¡Qué rata con las trampas, tío! Me gané el primer pupe y ahora nos has visto lo que es difícil de ganar pero bueno yo voy con mi pareja agua de esta trampa no vale ahora ponte en un lado de esto que tú quieras pero yo no sé construir es lo único ahora cuando yo he visto esta pared tú pasas al lado que estoy yo y yo el que estás tú vale ya vale genial ya está ya ganado bueno genial oye una cosa pero que no sé eso de ratas no puedo construir tío no me dejo qué ratón tío te lo juro mami déjame otra dejame otra déjale otra sí pero que no cuentas si le gano si le gano me gana no cuento vale 3 2 cuando me digas qué rata esquirosa no puedo tío no sé ay qué ratón tío no me jodas qué dices si me había salvado venga alberto ven para el tono están abitidos aquí no vale el escopitazo ah vale es que me lo hizo Rubén y el títete que varía y el títete que era un pozo por nuestro el trono es que mirá que me voy a entrar en mayor parte de la y del títete que me da Bueno, perdón. ¿Qué? No, no. No, espera un rato. Perdón. Espera, Hitor, espera. Déjame darte un picazo. No, si yo estoy 80. Ah, vale. Ahora vuelvo. Ah, ya. Sí, no tienes eso. Eso me lo tires. Pero yo que sé, no me has dicho nada. Qué rato, tío. Salta, salta. Peque, venga, rata. Qué rato, tío. Bueno, ahí se la pones a mi prima. Qué rata, tío. ¿A cuánto te he dejado? A 50. Me muero con tu trampa y punto. No pasa nada. Alberto. ¿Alberto? ¿Alberto? ¿Qué? Me voy a ganar, Hitor, ya. ¿Me tienes que ir? Ya, dentro de poco. Esta es tu weapon y me voy a ir. Contra mí. No me toca contra él. Ya, pero es que nunca juego contra él. No vale, tira esto y ya lo sabes. Ya, ya. Alberto, hasta está dando unos trucos más. No, 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 no. No, 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 no. ¿A cuánto te ha dejado? ¿Te ha hecho daño? ¿Qué? Que si te ha hecho daño. Vale, no, no me ha hecho daño. Juega contra mis primares. Va, va. Yo no puedo editar esto. Eh, R2. Eh, 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 ¿qué haces? Te edito ahí todo. Ah, sí, yo sé. Ahí estoy yo. Eh, rata. Yo sabía. Eh. ¡Uh, perdón! Tres, dos, uno ya. ¡Ahí, sí! ¡Casilo! No, tío, ¿qué dices? No, 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 me caí. Uf, de la que me has salvado tú. ¿Qué haces? Edita, aquí. Buenísimo, ¿qué dices? ¡Qué rata, tío! ¿Quién ha sido? No, 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 no. ¡Joder! ¡Que ya no he quedado! Ya, pero para de dispararme, ¿entendré? ¿De los concentras? Tío, es que sí, macho. Si lo desconcentras, es lo que le haces, tío. ¡Qué rara! Lo iba a hacer bien, no puedo decir. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué me lo comí! ¡Ah, qué ratón, tío! Dime, ¿qué me ha disparado? Ed. No, antes Alguien me ha disparado Me como la trampa de alguien ¡Pero quítate! Que estaba rompiendo Mírale Que estaba rompiendo y te pones en medio Venga, ha sido un crack chavales, soy buenísimo Lo sé ¡Ven, a ver! Otro tío ¡Que te pade! ¡Que me lo estoy quitando! ¡Que me lo estoy quitando las trampas! ¡Una muerto! Ah, vale, que vamos contra todos Vale, vale Venga, vale, vale A mí me voy Yo lo que había dicho Bueno, y tiran otro fuerte Estamos juntos, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! Tranquilo Pero bueno, ese tío no recarga, ¿o qué? Tengo las balas justas Yo calculo lo más ¡Digo esto! ¡Qué malísimo que se le tira! Venga ya, tío Soy malísimo ¡Ya lo sabía! ¡Uh! Quita Pero ¿qué dices, tío? Tío, soy malísimo ¡Uf! ¡Y yo! ¡Que no das bien este año! ¿Y yo no? ¡Tío, me vuelvo loco! ¡Mierda! Así se trampea alguien ¡Ja! ¡Yo no soy! Ahora me comeré una que no es mía, seguro Sí, estás, 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 estás ¿Esa no es mía o qué? ¡Oh! ¡Me comí una trampa que me haces un ingrediente! ¡Toma! ¿Pero qué dices? ¡Qué malo que soy, tío! ¡Quieta, quieta! ¡Oh! ¡Hola! ¡Yo te curaré! ¡Yo te curaré! ¡Vale, gracias! ¡Ah, por él! ¡Qué bien, es más! ¡Mierda! ¡Bueno! Pensaba que era mía ¡Gracias! ¡Vale, gracias! ¡Mierda! ¡Qué del camino que me da como de alguien! ¡Y tío, por acá! ¡A conmí no! ¡No, yo! ¡Tío! ¡Me da una muerte! Bien, se la ha comido, por fin No, pero de un lagro Que se ha salvado, tío, te lo juro ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Yo no me he empezado a poner trampas, pero lo podría por decir Pero como fue hace un año, ya estoy acostumbrada ¡Vamos! Aitor está haciendo un toque, lo sabes ¡Oh! ¡Está un toque, está un toque, está un toque! ¡Venga, tío! ¡Oye, ni quinto me das! ¡Tío, me doy cuenta yo solo! ¡Hala! ¡A comer! ¡A comer! Se me ha puesto en medio, tío O sea, en plan ¡Uf! ¡Quita, quita! ¡Me ría, me ría! ¿Por qué? ¡A por mí! ¡A por mí! ¡No, por favor! ¡No me arrojes de aquí! Sí, venga ya, tío ¡Uy, casi! No sé cuáles son mías ¡Ay! ¡Pero venga, pero venga ya! ¡Venga, Yael, no mueres! ¡Venga! ¡Buenísima! ¡Ah, sí me gusta! Soy más trampos ¡Ah! ¡Ah! ¡Serio! ¡Ah! Tú, hay que destrozar todo esto, ¿eh? No, destroza solo Yo no veo a nadie aquí, pero bueno Voy a pillar un poco de altura A ver si veo a alguien ¡Oh, yo no! ¡Qué punto de through! ¡Buen residents! ¡Longer! ¡Longer! ¡No están bien building a la locura Sí, eso Isabel que ratas tío no hay daño por caída que bueno tío no se ponen para esto no tío no puedes quitar todo lo que hay el ajuste es ese se quita solo como si no se quita lo estoy viendo yo ya pero cuando ya finaliza el juego por eso pero quítalo ahora porque yo no veo a nadie hoy de vida que voy a bailar yo es que no veo nada tío qué rata tío lo juro yo creo que hay un título muy amplio y en este partido anda mira, hola que tal ahora meteme en tu sitio yo no sé dónde estáis tío no, no he tocado no he tocado la tampa un minuto un minuto un minuto yo no sé y yo no sé que no sé pero tengo yo no sé suya no? y esta? la suya es esta en verde está ahí todo ya, pero voy a parar de aquí a alguien yo no veo a nadie tío yo flipo dale la mesa mirale que pasa dale este es fuera de nada lo de para el barco que dices? que dices? que dices? que dices? no bueno da regalo para vosotros ostras tu ehh bueno aviso yo soy malísimo bueno ahora pon duos ahí te ha costado eh? followers para vosotros ahí no cero lo mismo voy a quitar a ver vale así vale vale así mejor no 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 la loquita loca escúchalo tu con casco que me pueden quitar el vídeo no sería la primera vez no 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 a dónde caemos? a pisos? Va, pues, vamos a pisos ¿Se llama papá qué? ¿Dónde está? No llego, eh, ya Estoy muy bajo Y se está loca Ostras, una vez me quitaron el vídeo por subir de Bad Bunny No sé qué es Bad Bunny Hola Alex Tengo arma Yo una pistola Ah, qué suerte Pero es una escopeta Ven a esta casa Vale, primero saldré Y si salgo, pues voy Y si está loca Ven, otra pistola, va Tengo tres ya Ay, bien, la ola Y bien, la ola Ay, bien, la ola Ay, me vi a alguien No, gente No puedo Abrir ¿El qué? ¿Abrir o subir? Abrir y subirla también Venga Venga ya, tío Eh, pero le he dado, eh Y me hace fresquito Venga, es muy chulo Es cierto Va con una escopeta legendaria normal Que chaval Ale, es que ahí es todo el mollo No Ale, déjalo No me lo tires No, que se me queda pegado Tío Tío Boleas Buah Dale, listo Ah, no le he dado Pero sí Y si es todo el que No sé No sé Me voy a cambiar la skin Ah, venga, va Ahí está Si está Está mío Porque para vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y darle lento Que esto hay que guardar Eres escupiendo las cositas Caemos donde tú digas Que se supone que has puesto El pueblo El pueblo de París Hola Y si está loca ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Ah No me he enterado Ostras, su asistió Qué asco De sitio Está al lado Oh, sigue yendo el truco De la X Tu tío ¿No va a caer el círculo En donde parque O salta Norte O salta Botín Eso, salva Botín Va al Sabotín Eso, va al Sabotín Ya no me acuerdo De mi nombre Mi abueli, compañero Ya ves Yo sé que una vez Jugué contigo A la temporada 4 Y dijiste que era Tu lugar favorito Sí Luke Lake No caes No, no llegas Ah, sí, sí Llegas Bueno, más o menos Pachapacho Pachacho Ocho va a hablar Muchacho Ustedes escuchan el rempalago ¿Pero eso qué es, tío? Oh, guau, guau, guau Uno que se pone Uno que se pone Viniendo de su casa Muchacho Ustedes escuchan el rempalago El rempalago lo dice El flora Ojo, escopeta Cuidado Ya los mato Aquí hay un fusil gris Ah, aquí hay otro Eh, cucha Ah, acá hay un fusil Ah, blablabla Qué asco, tío Porque es que yo siempre caía en En Luke Lake Luke Lake Franco o fusil Bueno, espérate Fusil Espérate Eh, toma Voy con todo verde Toma Vente para acá Y lo verás Ah, ya tú Me lo tomo yo A mí me da igual Yo es que como si más malo Pues No lo necesito No, al final no es como diatropía Lapa, eh Lapa, 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 lapa Perdón, perdón Bueno, 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 bueno Voy a empezar aquí a hacer visitas Paca, pan, shhh Si, talón Carleta Uy, un cofre Álex, ven, mira Que aquí hay un bug A ver Voy a ir como puedo Ponte aquí Ponte aquí como si fueras así Aunque no tengas este gesto Si, ja No, 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 te lo juro Si, aquí si te caes no te puedes hacer daño Hasta luego, Lucas No, no, ya no me quedas más Si, si te he visto No, no me quedas más, mira Aló, aló Ya verás como me salvo Rata asquidosa Perdóname Uy, ayú Yo te he dicho Bueno, son Son ocho Que por lo menos Ostras, tú, vamos pa'l centro Uy, buen día Mi jopeta, mi jopeta, mi jopeta Oh, para mí, gracias No, no, para ti es no, para mí Qué peringada Ay, andando Adiós, eh Sí, ¿verdad? Me he ido un poco lejos Me quiero respiraero ¿Vienes? Vale En ella estoy Alejo a morir ¿Por qué? ¿Cómo me lo rompo a este pie? Chaval Es que los he dejado ya en el suelo Yo no lo voy a romper No puedo Aquí hay un respiradero Sube todo Yo veo así muy bien ¿Qué es esta azul? Mira, que hay un dolor respiradero No, ¿qué es esta azul? Yo qué sé Ni te veo No sé dónde están ni nada Bueno, genial Me queda aquí Aquí hay un bicho Ah, otra runa Una persona A ver si está la cara Aquí está ¿Esto qué es? Cuidado Una runa Tu tío Le he metido hechete y todo A uno se incluye el he metido Que es falso, sí construido Y si está nunca A uno es 83 y el otro a 99 Tana, vete al salón Tana Allí doy un enchufe Para que lo puedas así ¿Te mueve esto? ¿Puedo estar? Sí, por eso Espera, te voy a cambiar el personaje Voy a poner Puff 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 Puff, 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 puff Ténica Si me da tiempo me la pongo Qué buena Ey, eso que no le di ni a listo Que si no Y si está No Ya estamos en la cama Y tirados todo el día Y me da cara De inventar Por toda la frase Crean ¡Hala, qué guapa! ¿Pas quién está? ¿Le he quitado vida? What? ¿Bonde? ¿Por qué? El volcán ¿Por qué? ¿Brows? Uh-huh Pensaba que te ibas a tirar Vamos a empezar Vale ¿Estás por aquí? Sí, yo estoy viviendo. Bueno, yo ahí exactamente no. No, no. Estoy intentando caer aquí. ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Mi amigo el arco! ¿Dónde están mis balas de escopeta? ¡Tío! No, me pagaría. He reventado con la pistola. ¡Rata esquirosa! ¡Gracias! ¡Tío! ¡Qué falso! Es que tío, no es justo este juego. ¿A cuánto de vida? A 28 de vida. Deja mis peluches, ¿sale? ¿Sigo en directo? No lo sé. Ah, sí, sí. ¿Cuánto llevo? No me sale. Genial. Cut. Vamos a echar un en-game. Vamos a echar un en-game. Un en-game. No, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. a ver si nos toca Capis y les fulimos a todos echamos para atrás cuando se conecte que está metiéndose voy al baño voy al baño, ahora vuelvo ¿dónde quieres caer? ¿dónde quieres caer? es el juego por mi hermano ¿dónde es que te puedo decir? ¿dónde? que juego por mi hermano, te sigo no, no me sigas, tú voy a por tu mapa yo lo tengo ahí voy para allá, yo también, yo lo tengo aquí al lado yo lo tengo aquí voy a tocar el arco yo he robado un papo y unos guantes de ahí que tengo y me ha tocado mi martillo esto, ¿cómo me engancho? ¿con qué? ¿como me engancho? ah, vale hola, ¿todos mueren? no, es broma, en realidad todavía no lo he visto todavía has quedado ahí como pillado, ¿eh? ¿qué pasa, Rubéncito? ah, siempre me lo pierdo yo no, 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 que sigue echando lava hasta que llega aquí la runa que la runa ahora está por diseñoría de la sal ¿sí? ¿la runa nueva? ¿qué es? madre mía, ¿qué haces aquí, compañero? no sales, es Aitana, ya no se ha ido al baño pero madre mía, ¿qué pasa, Rubénito? ¿un? tu tío, la tengo que ver mañana porque no había ni una misera entrada yo quería jugar justamente mañana, ¿sabes? ¿cómo te quedas? ¡ja! yo juro, hay cuarto, a las 6 y cuarto aquí hay un cofre oh, los guantes se ha ido mal vale, ¿pero cómo ha surgido el evento? ¿cómo ha pasado? nada, no está pasando hasta que no llegue... ¿cómo ha empezado la lava? ¿la lava ha salido así porque sí? porque se ha salido estaba con él en una partida se ha salido la... como vuelo como vuelo sale, ha salido la runa y ha empezado a echar lava ¿eh? nooo los hombres de piedra ¿por qué? ¿por qué? pero tate, tate, tate pero que está echando de poco en poco lava ya, pero los pobres hombres de... los... los monstruos de piedra pobrecitos tío, han muerto me han invitado a Driz a Frisbee ¿Quién? a Frisbee A Frisbee Florin, a ver a Norris me voy a dejar un rato mi hermano que mi hermano me la dejaron por raro a ver si esta esto ya ya no yo mi hermano me ha dejado un rato porque como yo ahora invito a florín al grupo pero todavía pueden traerse a pintar y estoy jugando dos escuadrones esto como se llama lo de batalla de los capitanes américa y tal bueno yo me voy porque quiero ver el evento pero que todavía no va a pasar hasta mañana por favor me da rabia justamente mañana pero donde vas que haces brastín yo estoy jugando tu tío que se unan las ratatas no mejor yo si jugamos los tres sin que no es que luego florín se pica porque hay hackers es hacker es hacker poner resfriega que yo quiero que ver con que bueno poner patio en patio está pasando si ah pues le damos nos ponemos en un patio a que ahora sale mucho más humo que antes está saliendo hasta chorritos de lava y ah ya 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 ahí está como que hablan estos dos no como algún día me entero y les pregó es como sea de mí alguna vez me han disparado me han hecho piú y a mí me están deslizando el baile este de de Star Wars tiro el de a bailar ¿te lo has comprado? no me lo compré sin querer lo devuelto cómplete lo que el pase de temporada que viene más gratis como sencillo yo no voy a comprar nada pero que puedes hacer los desafíos de tiempo estómagos a que tripe que mira a la llave maestra las fases que tiene si ya las he visto y las de ápid y asco y asco así es verdad tío súper épico sólo hace falta que me lo metan en el barato para el monte de un plátano ahí no 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 nada que me lo metan en el banano ahora vengo vale ahora 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 voy a pensar mal ahora vuelvo y está jugando el perro en serio el dedos pues mi hermano tiene una manera Bueno, y el tiro que me ha cambiado en el aire no sabe ni cómo Ch, 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 ch Me está dando la regma ¡Tate! Hola Hola, Dani La había dado a listo y se me había salido ¡Tate! Que me pongo de los nervios Hola Sí, eso, ponte de los nervios ¿Qué quieres que haga? Es la primera vez que me meto a este en modo Voy a invitar a todos los tíos A ver qué pasa Me imagino ahí a todos los amigos No, tampoco es que tengo muchos Solo tengo 10 Traje el sábado Yo quiero estar Siempre si eres viuda o Star Lord Star Lord ¿Tú? Viuda ¿Tú has visto guardianes de la galaxia? Sí, yo sí La chica verde, el chico blanco, el ratón ese El lagarto ese Después el árbol Rocket Rocket Groot Star Lord Gamora La tía azul que nunca me acuerdo La hermana de Gamora Esa es la azul Por eso Y Trax Trax es el tío este En la peli aparece El tío verde mutante El tortuga ninja Sí Tortuga ninja No es una tortuga ninja Pero como me parece Me están fiel Me han freído Eh, cubre la gema Cubre la gema Cubre la gema Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar A Diana Uy, diría que me podía Si me pudiese comprar Aza hueso me lo pillaba Voy a ser que no me dejan ¿Ah? Aza hueso Están pidiendo la gema Están pidiendo la gema Eh, el de... El que tiene una mochila Llamada maletín de pruebas Bueno, hoy está en la tienda Eso sí Un día sale ahí ¿Cuándo termináis? Un momento ¿Cuándo os quedan? 12 vidas a los otros ¿No os veis ni yo? No ¿Vos? Porque ya lo hago yo Ayuda Ah, tú ya sabes Hay que proteger la gema A la primera Eh, que están cogiendo a gema No han cogido ¿Has leído la ventera y todo? Y ahora es donde está Se ha ido un momento al baño A hacer cosas personales Se está cagando Anda, no lo sabía Se está cagando, tío Se ha ido un momento Ah, me ha reventado Thanos ¿Ha visto lo del volcán Y se ha cagado? Se está duchando Me han dicho, ¿no? No Se está cagando entonces Sí Ya me han robado aquí ¿Por qué mierda? Os quiero enseñar El mejor baile Pero bueno Todavía no terminé Pero acabo de pillar ahora mis minutos Déjame ¿Cuál? Pista roja No, se llama llama a tardar para Ah, el de la vuelta El de que saltas y metes un puñetazo al suelo A lo mejor tampoco Es demasiadas pistas El de la llamo El de Swispies El universitario se ha salvado Yeah, hemos ganado No, si quieres me has perdido Hombre, me ha pasado varias veces Ya pasa a mí Ya os lo voy a enseñar, ¿eh? Lo voy a poner Ya está Yo ya sé cuál es Cállate, cállate, cállate Porque a ti ya te lo he hecho Para Aitana, ¿no? ¿El qué? Aitana Mira, te voy a enseñar el mejor baile En cuanto salgas Espera un momento Vale, Héctor, ya salió Mirad, mirad, no, no 3, 2, 1 El mejor baile Todavía no lo estoy ahí No sabía, tío Que todavía no lo estoy viendo Ah, bueno, pues aprovecha A mí sabe cuánto lo estoy viendo Ya está Guau Guau Qué interesante Guau ¿A que sí? Miau Venga, vamos a hacerlo una vez No tengo como amigos No, me he equivocado Aitor, te voy a añadir amigo de Epi Porque me parece que no eres mi amigo Ya no somos amigos Eh, no, yo quiero una partida Yo quiero patio Ah, vale, es verdad Ah, eso lo quita de... Ah, vale Ah, ¿quién es esa huella? Ah, vale, iba a decir quitar el llenado Tu, 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 tu Tu, 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 tu Bueno, ¿me sostengo, chicos? Tu, 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 tu Es que sí Sabes patinar en cohete Montar en cohete Sí, sobre todo Tengo un amigo que en el evento Se subió al cohete y se cayó Me hizo mal A mí es que me petaba No, no, no No sé por qué No, que tengo un amigo, ¿no? Que cuando se subió al cohete En aquel evento Del cohete Fue buenísimo Porque él se cayó, ¿sabes? Yo no lo vi Pero él me dijo que se cayó Y tuvo que especiar Yo me voy a... Escalones Voy a escalar un poquito Yo y pasoca Que está en el señorío Ya parqué Ya me he mirado parqué ¿Te gusta el Minecraft? Sí Ala, ya veo cómo sale lava, ¿eh? Uh, cuánta lava sale No, en patio no sale la lava Máquina Ah Sí que sale Lo estoy viendo yo La verdad sí que sale Que yo no veo la lava Pues prenda Prenda Ah, bueno, sí Sí, sale del volcán Pero, ¿eh? Claro No lo sabía Yo veo Oye, que esto está aquí Y de aquí no se mueve Vení de aquí Pero con la cara de chaco No, todavía no, tío Que primero quiero lutear Para matar a los huevos No, es broma Para eso no metemos los morroquitos Tú, tío, que estás vibrando Eh, sí Eh Sí, sí 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 Sí Sí, sí Sí, sí 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 ¿Tu hermano, a lo mejor? ¿El que? ¿Te has tenido que ayudar? ¿O algo hasta eso? ¿Para saber eso? ¿Ese dato tan importante de tu vida? No, es que a lo mejor Era difícil saber Se acabo de tragarla Laga mis materiales Venga Es más malo No, tío Por toda la cara ¿Pero es bombas que la cagan? ¿Qué chiste más malo, tío? Escuchad ¿Sabes cómo se llaman? Mira Dos soldados Uno se va a China Y el otro a Japón Pero que se come mi madera ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? No sé No te toca nada Que se come mi madera Ah, hay injusto Se come mi material ¿Os rendís? Ay, yo no te escucho Y si lo repites es Va dos soldados Uno Se va a China Y el otro a Japón ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pues chinos Soldados Más malo es imposible Oye, has dicho que ¿Cómo se llaman? Y nos has dicho Que son soldados Pero entonces Se llamarán soldados Es que están muy soldados A la moto Por teléfono No, van dos soldados En una moto Y se Y se No, van dos soldados En una moto Y no se caen Porque van soldados Van dos soldados En una moto Y se ve Tomado No, se van Van dos soldados Ja, 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 ja Es que se está partiendo La raja de lo bueno que es ¿Cuál de las dos? Que se quema Que quema mi madera Mi fado Las daba Que no perdamos las cosas Cuando morimos, ¿no? Pues ni idea Tengo el arco ¿Puede cambiarme de equipo? Sí Mientras no me mates a mí Vale Mira, a mí ¿Puedes matar a Itana? Pero a mí tampoco No, a mí no Oye, ¿mi hermano está en vivo? Sí Hermano se está cagando Pues cállate Mientras no se Pues cállate Porque está en directo todavía ¿Y qué pasa? Está grabando No, está grabando Estoy grabando Y yo Pero no digas mi nombre, macho Aitana 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 Venga, cállate Rubén Rubén, cállate Aitor Tú también Aitor, Aitor, Aitor Aitana Se llama Aitana 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 ¿Dónde estáis? Pero yo todavía no Pesado ¿Dónde estáis? ¿Te daré desde aquí con el arco, Rubén? No, porque te tienes que pegar una... ¡Quédate quieto! Yo quieto estoy Quieto estoy Quieto estoy ¿Cómo te quedas? Estoy más quieto que aquí a ti Normal, estás en Soca Yo así no lo veo ¡Ah! Se siente Que no, que me dejes Que todavía no voy Que pesado eres Bye It's a good time Que voy a ir a otro lugar Déjame Vete Que no voy a por ti De mi casa Joder, me aburro Claro Pues no lutes tan rápido A ver a quién le dará aquí ¡Uy, Aitor! Le ha dado a la piel Se ha liado Es pez imbécil Pero si haces por donde estaba Aquí, la runa ¿La runa se está tempeando O es cosa mía? La runa se hace tempe Y... Un justo ¿Y dónde está la runa en este móvil? Yo puedo ver la runa Porque yo no la veo Sí, pero la ida a picar y no me deja picarla ¿Y dónde está? ¿Te ha remarcado? ¿Te ha remarcado? A la de Soca del señorío Aquí está el señorío Pues a mí me parecía que estaba en parque ¡Qué gracioso es este juego! Ya ves Yo estoy en pisos Mi mano Pero pues le doy a otra aparición Tu mano Tu mano Ya he jugado a mi hermano ¿Qué le pasa a tu mano? Dime Ah, mira Ya veo la runa ¿Qué runa? Pues a mí me parece un resplandor Un resplandor azul tío aquí en... En... En ciudad No me sale el nombre Ah, bueno, Aitora Estoy viendo cómo ha hecho una escalera Profesional De primera marca Y firmado Un escopeta corredera Morada ¿Morada? Morada, sí, morada Has dicho morada Morada La runa está un poquito bugueada, ¿no? Que digamos Me han comentado a mí también eso La voy a dar picazos Pero yo puedo dar la picazos Que a mí no me deja Ah, eres muy cagoso Aunque le voy a dar esa reaparición Irme A balsa cagada Pero ¿Dónde hay lava, tío? Yo no veo lava ¿Dónde hay lava? Escapa Ah, ya no hay humo Ya no hay humo Por lo que... Son dos manos Escapa Escapa Claro, tío No puedes... No va a ser dos pies ¿Qué? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tienes? ¡Tengo! ¡Yo! Tienes tú y la canción Los dos Oye, yo llevo como cinco llamas Y tengo más balas que mi tío El que toca la gaita ¡Uy! ¡La toca y se la guarda! Yo tengo siete llamas ya por ahí Tres en el volcán Y dos En... ¿Cómo se llama? En un lugar Tú, tío, que tiembla A mí me tiembla A mí me tiembla Tío Es que me lo voy a poner Que vibre Nada, mira Soy de frontería La morada No tenéis en balsa Ay, torte Digo a lo mejor Porque me daba Digo porque Digo a lo mejor Antes Porque cuando yo era líder Nos iba a pasar Porque lo tenía En región de emparejamiento En Oceanía ¡Ah! Mi hijo, voy al bañón ¡Ah, mi hijo tuyo! ¿Me ves tú? Nada, te caes Uy, la llama Mi llama ¿Hay cana? No, perdona, Juana La loca Es Juana ¿Pero sigas haciendo Tu hermano en directo? Sí, soy yo Bueno, ¿y por qué no quieres saber Que si te hagan tu nombre? Tú me has cagao ¿No te puedo matar o qué? No, el mejor baile del mundo ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Soy en tu equipo? Ah, Alex, ya vuelto en uno que rata se ha cambiado una pregunta porque sigue apareciendo la marca a ver si queréis un escopetazo sólo hay que decirlo guapos quién quiere escopetazos regalos y también francazos yo no le doy obvio no es que si hijas soy el joker no lo que quiero ver si pierdes el no no lo tienen a que ha vuelto ya le caro no se me tira tío a ver no veo no veo tío ya estamos tío no puedo no tengo no tengo venga ya si te he dado tengo trampas y por qué no me va que no van en trampa ven ven a por la luz pero qué perro tío aires tío no se pone ah perro esto qué es espera 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 vale gracias me robó la aquí la zorrata muchas ratas eres una rata de clave tú tío tú tío quitar explosivos no valen explosivos el arco es el arco el arco es explosivo y trampas tampoco valen pero no voy a por la guardia es un normal te paras te paras no hay por el tío hay un cerradón hay todo yo te dejo en el cofre pillalo todo y es que no le doy o qué macho peta tienes la tata de mierda una verde claro me vas a matar de un tiro tócate los pies y los dedos también no y con gatas no valen tío es que para eso me salgo tarde ahí va tarde no pero esto es que no se sale un batallón entre compañeros literalmente todo 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 pero si yo estoy utilizando las copetas a lo que dices tío a lo que dices tío a lo que esta copeta tampoco se conoce guau ya te le pregunto mucho yo quiero un cofre madre una copeta lejos tengo un domenotísimo mira ahí tienes una copeta mucho mejor tan blanco por eso bueno tengo 999 balas de cada no de todo pero no de copeta no de copeta ahora ya hago su porque hay una rampa de hielo ahí pues una pregunta no me matéis crucis yo estoy en crucis mío fijo estoy en crucis vale quiero ver que hay de interesante aquí mejora de luz yo soy el crack tú anormal de mi miércoles no no si estamos en el colegio soy si el nuevo arma chavales color color meje hola que tal eh que también tiene largo el serrata tú tío que nos estoy diciendo que crucis ah vale perdón tú este es un normal no yo no mira el arco yo ya tengo el arco no pero es que alguien me estaba disparando con un arco yo no tengo tú tío ¿dónde está la montaña esta? ay ay me he pasado me he pasado la montaña que hay que mirar es ahora mira ven ven tú no tienes el casco ¿cuál? no ah uy si acabo de ver el vulcán sacando la vapor arriba hay como chorritos tío hay partes ya luteadas no pero es verdad ya me he enterado uy va a romperte la construcción tío no sé por qué fue el placer no 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 te la rompo yo no soy legal uy un cofre ¿y qué sentido tiene esto tío? tú me has cagado creo que son paneles solares Jack Norris esto es la guerra esto es espantado y esto es la huida eres una rata de mierda porque es que tío te estoy diciendo que yo todavía no ¿sabes? que me he bugado aquí mejor así te mato te has googleado mira esto es google no te preocupes uy corre no pillo lleno bueno ¿cómo he podido eliminar a Aitor con un arco explosivo? ¿tú qué crees? el Connie es hacker está dentro de una montaña no crucis crucis Aitor que te desconozco no sé quién eres comillas 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 ah vale yo quiero ir sola por ahí no es broma ¿quién ha hecho esta construcción aquí tu épica? yo super super épica comillas comillas no vale has dicho que no vale en el próximo voy ¿te llevo hasta ahí? ¿qué pasa? espera ¿te llevo? no ¿qué pasa? que te estoy diciendo que todavía no estoy madre mía ¿qué pasa Ale? no ¿qué pasa? uy ¿tú has escuchado algo? ¿que no? ¡y ratón! lo que acabo de conseguir lo he visto tenía un cofre del tesoro Un arma de esos va a ser mío Y por mí Bueno, yo ya tengo el loot un poquito completo Que digamos Te dejo lootear, ¿vale? Yo te dejo lootear a Eto'o Ah, wow, wow, tío, mírale Qué rata, macho Eso no vale Vamos a ver, si está en el juego O sí vale Ahí tiene el ramón He cogido su fusil a tiempo, chaval Qué rata Es una rata, tío Que estamos diciendo que no valen explosivos Si valen, si están a todos Y me roba la kill Y es que me roba la kill No, te he robado la moto Déjame pillar a mí también cosas Que te he ayudado para que nos dejes pillar cosas Eh, no, no, no Si la kill era mía Bueno, venga, vale Qué retones Yo soy dejo, yo soy buena persona Su fusil Comillas, comillas, ¿no? No, soy buena persona Uy, va, perdón Sí, seguro Iba a probarla Segurísimo, eh Qué ratas, tío Si lo sé antes O meto en un bazooka Vale, una tira ha sido tuya o otra mía Vale, pues ahora hago ¡Pam! ¡Pam! Paca punch ¡Pam! Te he quitado este trayecto No sé cómo ¿Qué poco? Ya lo matáis Que eso es la verdad Que hayan disimulado, eh Tiene un bazooka Es que te va a hacer pum pum En la carara En la boca En la carara En la carara Sí, en la carara Mi boca Mis flex Mi boca Ah, si esto está subiendo Y el otro es una rata, tío ¿Yo? Yo solo voy a ir a por Ales Hasta que nos suelte esa cosa ¿Qué cosa? Solo voy a ir a por Ales Cuando mate a Ales ¡Bueno! ¡Dale, trapas! No tengo ¿Por qué tiquito 30? ¡Mierda! ¡Echo! 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 ¡Uy, tío! ¡Pero qué suerte! ¡Oh, perro! ¡Oh! ¡Me cuntura! ¿En serio, tío? ¿Me mato yo misma? O sea ¡Ay! Venga ya Y me mata el otro ¡Ey! ¡Ey! ¡Hakir! Te enseña Nuestra vida Aparece Tío, no puede ser No puede ser, tío ¿El qué? ¿El qué hace Ales ahí? Se ha caído un poquito lo que viene siendo ¡Uuuh! Miércoles, lunes No te sucede Viernes ¿Qué rato? ¡Iba de cine y domingo! ¡Pero domingo de todo el modo! ¡Ah! ¡Pone que me ha matado! Se me ha llevado a Aitor Pone que me ha matado Por Aitor, por Aitor que está poquita vida Vale A nada No hemos dicho nada It's hacky ¡Tú rompes y yo he robado! ¡No me vais a matar! Se me ha ido un poco Lo que voy a hacer Yo me he tirado, tío Yo también Nos hemos caído todos en el mismo sitio, tío Yo me he tirado, pero bueno ¿Y hacemos esto? ¿Hacemos una plataforma encima del mar? ¿Encima del mar? ¿Qué chaval? Digo, le voy a apuntar por si me dispara Me he ido a lootear Adiós, muy buenas Se me cae lo de la vez Eso te pasa por caerme en la... ¡Ah! ¡A la JAPAR! ¡A la JAPAR! ¡No! Vamos ¿Qué dice? Ah, vale No sé qué hago con mi vida Vale, por si te voy a contar Ese pregón Es que tío, quítate eso Si está en el juego Vale A mí me dejáis luchar en paz, vale No, no, no Porque por lo que voy a contar Vale, se ha caído ¡Aquí! ¡Me he suicidado! ¡Ah, no! ¿Qué? Tú no sabes a la vida que estoy Tú no sabes No, porque estoy en 579 ¿Qué hacéis? ¿Qué ruido es más extraño? Ah, que estoy ya conseguido las misiones Mira, ya te dejo lootear Aquí tienes un cofre Venga, vale, gracias No, vale Sí, se ve bien Tía Cambiaos de skills Que es que los dos lleváis ¿Qué skin lleváis tío? Es que yo veo a las astroptas Bueno, me lo das a las astroptas Bueno ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Lo que está haciendo en 579 Es una escopeta de feria Sí, tío La vendí yo ayer en la feria ¿Y cómo fuiste tú? Pues te la has quedado Sí, tío Solo que se la vendí ¿Qué te dices tú? No, tío Hay todo Lul, lleva la P90 Ah, la que te robó en el cofre Y hay todo ¿Por qué le dejo lootear Si no le quito las cosas? Si no le habría quitado las cosas Le habría quitado las cosas del cofre legendario Y le habría dejado las cosas moradas Que tengo aquí Que son todas las m Bueno, un viento Rata esquivosa ¿Qué has hecho con tu vida? Ah, qué ratón, tío Sí, como Ricardo, flipas Venga ya, tío Me dé las piernas Y eso es Vamos Sí, tío Porque es que esto quita esa vida Quita mucha vida ¿Cuál? ¿La de oro? Alejandro solo juega el super... Alejandro solo juega... El super snark bros ¡Casi, crack! ¡Uh! Mejor a la puntería y ya venía Bueno, por lo menos una casitela Venga ya, tío Si le he saltado Es que yo soy todo pro ¿Cuántas que lleváis? 13 2 14 Ah, no 6 Tío, que no encuentro las malditas completas que sean Verde ¿Y luego así? ¿Por qué quieres una verde? Porque la legendaria está aquí en el 77 Y la otra quita más Pero es una gata Es que, a ver, tío Quitarte esa mierda Es que es lo único que tengo ¿Eh? Es lo único que tengo No me quedan balas de nada Si tuviera de escopeta Allá ¿De dónde? Pues búscalos Como estoy haciendo yo, la verdad Mira, aquí En este sitio Hay muchas cosas A no ser yo ahora que te la robe Solo que no lo voy a hacer Porque yo ya tengo mi luz Vete a la montaña vikinga Y hace un poco el piquín Va, me la quito ahora que nadie la coja Yo no la voy a coger Yo pa' que la quiero Es que yo pa' que la quiero A ver ¿Para hacer? Sí Pues no, eso solo se lo hago a Hitor, ¿vale? Es Hitor cuando me gusta Que se cabree Ya que me cabrea Yo le cabreo a él ¡Un azul! ¡Uno mal! ¡Hala! ¡Hala! Eh, Alex ¿Has visto un game? Sí Muere Iron Man Ups, perdón No la he visto, ¿no? ¿La has visto sí o no? Sí A ver, no la he visto O sea, me han hecho spoiler Yo la voy y va a ver justamente mañana Vaya ¿Pero te hago un pequeño spoiler más? No, porque si no El viernes Bueno, no, si el viernes no voy Eh, coge mi hijo Perta Porque si no Voy a llegar el próximo El lunes Y voy a meterte un placa placa en los piños Bueno, no, mejor Te silencio No, perdón De silencio Te silencio Te elimino de amigos y de todo Sí, no ¿Sabéis que haría un japonés Que nada más salir del cine Le dijo un spoiler Y le pegaron? Sí, no De esta peli ¡Papá! ¿Qué me estoy echando? ¡Papá! ¡Qué perra! ¡Papá! No, tío Es que es verdad Está sorda ¡Papá! ¡Papá! ¡Vuelve a caer! ¡Muelto! ¡Papá! ¡Papá! ¿Quieres otra copetaza de 200? ¡Papá! ¡Estás sordísimo! ¡Ay! ¡Que no va! ¡Que no va! Ah, se pelean Bueno, vosotros no se pelean ¡Ah! ¿Por qué te salen? Tío, me ha matado Me ha matado Me ha matado pico Me habría gustado más Que haya sido Haya sido Alex El que te haya matado Porque ahora me has superado Ah, llevo 16 yo Ah, vale Entonces yo llevo todavía 20 Sí, seguro Segurísimo Ah, bueno Entonces yo te llevo 21 Mi quad ¿Dónde está? Tu quad Hay gente que la llama La quad Mi mamí mierda de algo Me está tocando ¡Voy, tío! Una escopeta de estas Más antiguas Que mi tío Tú, la primera escopeta esta Que salió legendaria Épica Ah, la pesada Sí, tío La que ya han quitado Sí La que tenía yo Más bien Pero Tiene Alex Equipa Que le he visto ¿Cuál? ¿Llevas una mierda de escopeta puesta? Eh, sí Yo una No, tío Crucis, crucis ¿Cómo crucis? No, crucis No, crucis no me maté No No, quédate quieto Pero si eso es una mierda ¿Me he matado? Eh, perro Es que te he visto Que me lo ibas a hacer Hombre, claro Porque me ha disparado Pa'ca, perro Bueno, ahí me... Menos más Todavía ¿Cuántas skills tienes? Ninguna Yo tengo 180 ¿A cuántas vidas estás? ¿Hay tortilla? Para cenar No sé si tengo fogatas No Hola Te ayudo Eso es una mierda escopeta ¿Qué parte no entiendes? Ya ves, tío Bueno No me lo creo Eso es verdad No te voy a mentir Aitor Tía No, no soy yo Tía, es que eres tú ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo? Es que tío, ¿por qué? ¿Por qué le insultas? Es que Aitor Es que es muy mal Es que hay tortilla Por cenar Se lo he preguntado a mi madre Y me ha dicho Aitor Tía Sí, de qué De mierda hecha, ¿no? Así, revuelta Más o menos Que vaya, tío Así Mierda va, tía ¿No? Joda, tío Flipo Yo no flipo, tío Alucino ¡Bueno! Lo digo justamente cuando le mato, tío Yo soy más justo que injusto A ver, quiero matarlo una vez con el nuevo Ay, tío Le jato un jepitazo ¿Qué? No me dices ¡Oh! ¡Aoce de vida! No No, es pasarnos de vida Que yo no sé Ah, no es mala la tripa Sí, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que para mí no es maldito ¿Por? Porque eso es malo Este va Da igual, un poquito Tampoco hace... Tampoco hace... Te va a pasar mal de daño a mí, ¿sabes? ¿Qué pasa a usted? Sí, ¿no? Sí, sí Te explícame Te explícamelo Porque te das dos tiros y tú se dirías tan pancha Ahí va ¡La que he liado! ¿Qué ha pasado? Que la he liado Que la he liado Venga ya, tío, qué suerte Y porque yo no tengo una web Pero si no... Bueno No sé Bueno, es que tío Es que ahora la tengo que decir yo Es que tío Es que estás haciendo... Estás haciendo vida, tío Estás haciendo vida ¿Por qué? No, no le mates No le mates Porque es mi hiri A ver, a ver Espérate Y me mata el otro tío Te flipas No, yo a ti sí te mato Yo a él no El otro Mírale Métete conmigo en esta caseta ¿Qué voy a hacer? Voy No, Alex Alex No, si no tengo trampas ¿Qué pasa? Una Empieza a ser Ando mal ¿El qué? ¿Por qué? ¿De qué? No me mates Crucis Oiga, perdona Hola Tengo una cosa Que me molaría hacer En modo creativo ¿El qué? Pero qué pasa Vale, no, no, no Y no te metas ahora Hace como... Es como una cama elástica Una caída No tengo Entero de trampas Eso me molaría todo Te haría todo Bueno, pues ahora le pido Ponte a pico, ponte a pico, ponte a pico Típico en mano Bueno, acabo de hacer la mayor cosa No He tenido una idea, vale Voy a poner aquí una pared, vale Voy a poner aquí una pared ¿Vale? Y así cuando vaya a poner el suelo En tus sueños, crack En tus sueños Ah, que estaba poniendo paredes Claro Tío No se entera ¿Qué es esto? ¿Y ahora? ¿Qué noob hace? Métete, métete, métete Métete aquí conmigo Voy, voy Una, dos, tres Uy, va Uy, va Qué bien, oye Qué gracia Métete por este agujerito Estoy haciendo unas nubadas Tío, que me... Qué vas tú De gracioso Te tienes que meter rápido Tú salta, ¿vale? Tú salta encima de eso Ah, no, tío ¿Estás bien? Bueno, tío ¡Qué suerte, tío! ¡Mi suerte! Es que... A ver Tú entra Que no puedo Tío, lo voy a hacer Y yo No es ¿Quién ahí conmigo? ¿Habéis? Aitor se sabe meter Ya está, ¿ves? A ver, Aitor Que tú sabes construir muy bien ¿Vale? Claro Haz así, haz así Haz así, haz así ¡Bum! Uy, va, perdón Métete aquí Sin caerte Vale, bien Y ahora tú, ponte Aitor, ¿no? Métete como tú asexuales Vale, ¿y ahora? Dios Casi Nos intentamos matar así Chuchuchu ¿Quién me ha dado? No sé, yo no Yo ya te aseguro que no Alalala, alalala Qué rata, tú Oye, ¿por qué no escuchas? Está mal de vida ¿Por qué no escuchas, Aitor? Yo tampoco, tío Se ha silenciado el micro A lo mejor Ah, vale Le matamos Sí, soy tonto Me he silenciado el micro otra vez Y yo aquí hablando Tío, ¿qué hace? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Bueno He matado a Connie ¿Cuántas que tenéis? Gracias Eh, 8 7, perdón 25 24 26 No, no, ya tengo 22 21 Ro, tengo 120 mil 25 Voy a buscar Humo sapien Por fin te matas con este arma Con este arma Con este arma Juegos en escuadrón Uff Es que se me da muy mal Que pereza Es que eso no pasa a mí, tío Se me da muy mal Por eso no quiero jugar Por eso no juego partidas Casi nunca Por eso nunca vas a subir a la lujo Tú, tío No me rompáis Estoy buscando llamas, tío No, no, no estoy rompiendo Te estoy matando Para que... Qué rata Comillas, comillas Para, para Bueno ¿Quién eres tú, ninja? Sí, un poquito Rubé, cero No veo ninguna llama Ojo, llama Por ti que voy ¿Cuánta? ¿Quién vas a estar? Ojo, hay una grieta Cuidado Cuidado Te doy un 3 No, en realidad estoy a 62 No, que grito 63 Para que quede gracioso ¿A cuántos llevas? 28 24 A ver, yo te doy llama Uy, yo te doy llama Yo te doy cosas, ¿vale? Yo te doy llama Espera ¿Quieres balas de escopeta? Uy, Dani Yo también quiero darte una bala de escopeta Que tengo 500, tío Mira, ven, que yo te doy bala de escopeta ¿Cuántas? Ven conmigo, que yo te doy de verdad No, no, sí, yo te doy Sí, yo tengo Lo que quiero es que tengo mucha A mí no me sobran A mí me faltan ¿Ya puedo matar? ¿A mí? Sí Bueno, un día que no me canta ¿A quita la térmica? Bueno, bueno Me enamoré de este ermita Tú no sabes a la vida que estoy Tú no lo sabes ¿Te puedo matar? Ave María No ¿Puedo matarte? Victoria, mira Victoria, tú ya Tú eres tonto chaval Tú nadarías No, rata No No Sí No Es acá Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes Vamos a ver Adiós Adiós No ¡Jana, vean algo del paracaídas! No 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 ¡Esta mamá! ¡Esta mamá! ¡Esta mamá! ¡Esta mamá! Mi para cofre legendario Eres una No, lo iba a coger yo, zorrata No Me la pedí yo, Rubén, porfa Que nunca la he cogido Que no sé cómo es no para nada vale vale pero yo quiero ver cómo esto es una montaña rusa española no se abandonará está digo porque porque no funciona pero es tonto es que bueno super abandonada mira toda la hierba que hay que no que no hay que no han limpiado en años oye porque no hay trampas no lo cojas no que porque no hay que nos enteras tío donde en la caja no es verdad no lo tienes rubén a que la has cogido ya no 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 lo estoy buscando te lo estoy buscando uff uff porque soy sincero te lo estoy buscando dios uff que aquí hay unas trampas de dardos eh cuidado 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 por esto es que este es tonto no sé ahí no está eso lo tengo claro ahí no está delante de la paja pero que no te fijas la fritz quien te ha matado quien me ha matado una persona no dímelo dímelo yo te mato yo he puesto la trampa y he puesto a que la has puesto tu zorra a que la has puesto tu zorra a que la mierda me lo voy a quedar no mala mujer tiri 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 vale ya lo he encontrado una mierda tío no broma no lo he encontrado tío tú Aitor que no lo ha abierto que parte no entiende pelee a la paja no Aitor vete a la mierda hasta que no me llevas ese tiro que te debo ya ojo de infantería eh por si lo hubiera te puedo disparar a quien a coni a coni pues si no me veis un cofre no Aitor vete a la mierda eeeeh estoy muerto me llamas que te lo juro que quieres pues dejarte a cuarenta y cuatro como yo estoy a cincuenta y tres ah bueno te doy un tres ahora te tienes que quedar a veinticuatro como si no a veinticuatro va bien el pie por favor a cuánto te dejo a coni me dejarías a treinta y algo bueno rositas otro cofre hay vale ya estoy a treinta y tres ya es más legal ahora voy a matar a Alex oye donde hay bolonchos oye eh que no me puedo mover maravilloso ah vale ahora ahora ah bueno ya se bueno a mi no me mates yo voy a matar a Alex que te ha salido en el cofre una minigun si un poco me la he llevado un poco de que legendaria morada ah bueno tío no tío es que estoy por echarlo aunque yo no pueda le echaría ahora porque bueno gracias así puedo ver a ver si veo el cofre legendario no así no se ve aunque aquí hay un boloncho bien bonito ala que chavales si me lo si me lo si me lo das si me lo das tira el bazooka si me lo das tira el bazooka esta aqui esta aqui ala que esta aqui ah ya lo tengo esta aqui arriba eh gracias donde esta el boloncho de mucho que chaval tío que chaval tío me lo he llevado yo por la tata que pegarlos tío que pena eh que me lo haya llevado eh perraco te lo iba a devolver pero es que me lo he pensado me da mi boloncho a que estudio ya nada tu tío mierda a que esta es verdad me había olvidado de eso nada ah si lo de ya se lo dice un abuelito eso de maravillosa si jugada no veo no veo no veo no veo no veo no va no va esto 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 no va porque no meditas porque no tienes tu construccion eres demasiado guapo para la edición listo pas no aitor aitor no yo lo tengo por matar a alexo sois ilegales tío los dos para matar a alexo si me matas a mí no así no moría pues vas a morir de todo tío rato que se suicida que se suicida tú tío es que me voy es que para que estar con vosotros si sois una rata y tú que me has matado igual ahí va me suicida soy un crack y no te he dado flipo ee matame me parece más legal que me mates tú a pico que estoy a 16 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 De nada. ¡Ah, perros! ¡Ay, no, no, no! Me he brichillado con este. Venga, tío, si estáis vosotros también con los misiles. Uy, matame, que estoy a 10. ¿Seguro? Sí, estoy a 10. No, mira, voy a chasquear y te meto un ojo. Espera. ¡Guau, que 10! No, estaba a 10, ¿eh? Estaba a 10. La escopeta corre, del azul le marca. Menos mal que solo veníais a por mí, porque si no... No, no, yo solo voy a ir a por ahí. Por eso, que menos mal que solo veníais a por mí. Pero bueno, tío, este... Uy, hola. ¡Kill me, Rubén! ¡Que mates, niñe! Yo le doy a reaparecer. ¿A cuántas kills tenéis? 38. Eh, 9. Yo, 31. Me olvidas, arrojándome a la... Voy a dejar el bazocas y lo deja Alex. Venga, va. Eh, que lo voy a dejar. Bájalo. Vale, lo dejó. Ay, qué ratas, tío. Tiene una escopeta morada. ¡Mi mini-goo! Ah, pues pensaba que llevaba la escopeta. Pero lo dejó es bastante grande, ¿eh? ¡Pah! Y le quito 30. Por ratas. 70, perdón. Tiene un al gusto. Comillas, comillas. ¿Qué rata, tío? No le veo, es que no le veo. Es que no le veo, mírale. Le he dado un tío, pero ya está. No le veo, ¿cómo me da? Es que me da este potrísimo, o sea, literal. Me da. Bueno, maravillosa jugada. No habías dejado a uno. A uno. Estabas a 20. Pues sí. A 20. No, estaba creo que a menos, Ander. Pero estaba a uno. Bueno, bueno, bueno. Dios, que otra, chaval. ¡Qué rata! Mira, tío, míralo. Sí, lo veo, lo veo. No estoy ciego. ¡Qué rata! No, te alí. ¿Y si es en directo? Sí. A ver. Con espectadores, cero. Vale. Sí. ¿Por qué tenéis tantos? Ah, bueno, bueno. ¡Ah, qué perro! ¡Qué ropa! ¡Qué ropa de aquí! Hombre, claro. Antes el que tú. Hoy cenarás bien. ¡En el infierno! ¡Oh! 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 ¡Estoy cero ahora en el infierno! ¡Mere, qué rata! Suerte que no tengo un WP. Pero si no... ¡Iba! Muy grave. General. ¿Qué crees que soy? Me he para otra paja que es más grande. Más larga. Que la mía imposible. Bueno, estaba a 10. Yo no sé usar la trampa, tío. Es lo único. Ahora voy a por los dos. Tengo trampa, pero no sé usarla, tío. Es la ventaja que tenéis. Ah, yo tampoco sé usarla. Famillas, famillas. ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos! ¡Venga, tío! Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Willy Rex? ¡Ah, la fortaleza de Willy! Ya, ya, ya lo veo. ¡No tengo macho! ¡No pido, no pido! ¡Uh! ¡Me pica la pierna! ¡Ay, no! ¡No lo veo, macho! ¡Sigue malísimo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tío, pero es un brazo! ¡Estaba vivo! ¡Estaba 16! ¡Estaba 16! ¡Que aquí no entras! ¡Ya te lo digo yo! ¡Estaba 16, tío! ¡Tan, tan, taran, tan, 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 tan! ¡Bueno! La atracción es no estar, pero nada, nada, rojo con unas comillas. ¡Uf! ¡Pero bueno, tío, que no las veo! ¡Es que mira los tíos de ratas, macho! ¡Es que es pa' verlos! ¡Ah, putis! ¡Esto no vale, rata! ¡Ah, no! ¡No, tío! ¡Este es una rata! ¡Uf, tío, es que! ¡Venga, primera! ¡Uy! ¡Ah! ¡Que está aquí otro! ¡No, me quedo hecho de vida, tío! ¡No, por favor! ¡Alex es súper legal, eh! ¡Tomitas, comitas! ¿Por qué? ¡Si no me tomas potis! ¡Aún! ¡Eres súper legal! ¡Tengo las tres potis todavía! ¡Ah, bueno! ¡Es que te apuestas! ¡De todos modos, eres súper legal! ¡Me ha puesto un escopetazo! ¡Ah, te las tengo que llevar porque te decías la verdad! ¡Joder, tío! ¡Ah, no! ¡Que he matado a Aitor! ¡Ya te había matado a... ¡Ay! ¡Le da un tiro y no le he hecho efecto! ¡Ah, no! ¡No me lo has dado! ¡Tú! ¡Alex es un trampo! ¡Se ha puesto una trampa! ¿Qué dices? ¡Esto no es una trampa! ¡Ah! ¡Rata, rata! ¡Eso sí que no lo he... ¡Ay, qué suerte, tío! ¡Es que es como si yo llevo y te pongo esto, ¿sabes? ¿Y qué pasa? ¡Es que, tío, eres un robaquiles de mierda! ¡No lo he llevado! Yo me llevo una kill, la tuya. Yo estoy brigando, no tengo nada, no hay material. Por eso voy a por ti primero. ¿Y por qué era por el que tenía tiro? ¡Ah! ¿Esto qué es? No quiero salvarlo. ¡Hola, chaval! Pero... ¿Y cómo empieza? ¿Qué? Tío, es que Rubén... Tío, es que Rubén... Tío, es que Rubén... A ver, ¿cuántas que tenéis? ¡47! ¡Vale! Os voy a dar las cosas, ¿vale? No, da igual. ¡Rata esquiota! Tú también estás ciego. ¡Dame la huepe, dame la huepe, dame la huepe! ¡No puedo cogerlo, tío! Vamos a huepe. Yo el resto lo tengo. Tío, qué suerte, macho. Ay, tío, le he quedado a nada. Yo quiero un force de un... Las cards, la tengo yo. Yo también le doy las cards. ¿Y para qué la quieres? Y esta escopeta va a tener que la pillen. Ya la tengo. La que ha tirado la tengo yo. Oye, ¿qué me he puesto? Ah, vale. La he puesto hola. Hola. Uno. ¿No has tirado? Muchas gracias, Paque. Ah, limón, yes. Tarán, tarán, tarán. Ah, limón, yes. Alenjón, yes. Alenjón, yes. Ah, qué perro. Ah, qué perro. Ah, estás... Estás cago de broma. Uh, quita, quita. Quita, muchacho. Tío, esto no va, ¿o qué? Qué ratón, tío. También cenar estas horas no me parece muy... Ya, yo tengo que comer a las nueve y algo. Yo también, por las nueve. Aquí te meto un francazo. Ay, casi. Qué rata, tío, te lo juro. Eh, no me matas. ¿Qué dices? Una diez. Imposible. Me lee el comentario. Draxtuki malo. No sé, te la han mandado. Me la han mandado por el... Por el este. Me lo está observando mi hermana. Ay, seré tonto, tío. Tío, me he quedado con un día asqueroso este, tío. Venga, va, va, va. Tontito, Draxtuki. Me han mandado... Draxtuki, tontito. Qué rata, tío. Solo falta que me ponga Draxtuki y rata y ya vamos. Me quedo todo loco. ¿Quién? Quien sea. ¿Qué más te da? Alimón, yes. Me está mandando mensajes. Espera, que lo miro. No lo miro. ¡Me he bugueado en el aire! Ah, vale, ya no. Pero bugueado estoy en el rato. He dicho que no. No te he matado. Verás, tú, qué rata. ¿Qué tal están escribiendo? No, 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 no. ¿Quién es Ailey Monch? No sé. ¿Qué tal es que no lo sé? Con más rata que tu madre. En la cama no la hay. ¡Ah, pelotón! ¡Ah, toma! Tío, que sube. Venga ya. Alfitri tonto. No entiendo. Alfitri tonto. Ah, que es alfitriona. ¿Quién? Es alfitriona. La chica esta. Qué rata, tío. Párate con esa. Alfitri. Qué suerte, tío. Pero venga ya. Manco, me han dicho, creo. Manco yo. Me voy a callar la boca. No, lo he hecho yo. Tú sabes que eres mía. Mía. Tú sabes que eres mía. Vamos, tío. Toma. Toma. Vuelve ya, tío. Abri la ventana, por favor La cerra mi hermano otra vez Que huele a humanidad Que rato, tío Y agajo mirando a la ventana, a torcinada Con Aitor No, ya estoy Aitor Y Aitor Y Rubén Que no, que Rubén se ha ido ¿Pero que estáis en un multijugador? No Empezamos Ah, vale, gracias ¿Tú me estoy muriendo? ¿Que me estoy muriendo? ¿Que es esto? ¿Que es eso? Ah, la trampa Dios Lo que he esquivado tú Si, tengo puesto una pared no te hace daño Pero se la quita así ¿Ves? Lo sabía, tío Es que tenía que hacerlo Bueno, jugamos dúos Dúos no me apetece Tío, no me gusta Tío, te la quita salvado Te lo juro Pero tío, en serio Te lo juro Qué suerte O sea, te he pegado Un dos tiros Qué flip Sí, lo he visto Este en el vídeo Va, que jugamos entonces A mí me da igual Yo, como tú veas Yo me voy a las diez Me queda una hora ¿Tienes el arc? No Qué rata, tío Si te he dado Con un fusil De un tiro ¿En serio? No me lo creo Headshot 88 Y tengo 200 de vida Pues ya verás Tío, qué rata, macho Y hasta para que te quedas Ahí, ¿no? Me encanta No, voy a sumar Ves haciendo Corre Ups Pero bueno, tío O sea, tú que tienes La puntería, macho Porque ya te digo Yo que me llevo La no, no Tío Tío, no puedo No puedo No puedo Ay, ¿qué dices? Hala, pásala, capar Hola, joder Y se reinicia, tío Si la rata Pues subirme a mi torre Ya, ya Pues me la quedo yo ¡Me roba la torre! Hombre, no Bueno, vale Si no me importa Vamos a ver que otra chabola Y punto Es que te veo Es que te veo un poquito De coronilla Y me tiro yo solo ¡Ay, no! No, 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 no Tío ¿A qué me lío yo solo? Qué rata Tú no me tires Agua, agua, agua Y luego soy yo, ¿no? Que me tiro sin querer ¿Y ahora qué torre estabas? Point Yo en ninguna No en la del aire ¡Uuuu! Point Ya, tío Buah, que bugueo tú Me ha pegado Te voy a matar con este arma Si no apunto Buah, tío, flipas Me estoy dando sin apuntar, ¿eh? Es el de infantería Si, el que tenía ruga Qué rata Digo, es que tienes una suerte, macho Y no se desliza No, no, no Y me voy que yo voy a ir Genial Y toda la kill yo flipo Oye, esa es mi torre De igual, ahora es mía Pues vale ¿Tú te crees que yo soy tonto, no? Un rato Espérame un poquito Ahí va, me he metido Qué asco Te da, ¿no? No ¿Y te voy a tirar? Y para abajo Mierda Eh, ¿dónde estás? Ah, qué ratón Oh, tío, qué rata Venga ya, tío Qué asco Toma Ven, te vacilo un poquito Tengo que en creación Eh, point Venga ya, tío ¿Qué dices? Venga ya, tío O sea, qué asco Esa, la que te he matado No sé ni cómo te he dado Te lo juro A ver ¿Alés? Mierda Ay, casi Me he intentado hacer así rápido Ahora que tal Pero ¿dónde has ido? No sé, la verdad Me he quedado parado Ay, callado A ver qué pasaba Policía, policía Mi papá Está en una pene Desde hace media hora Niño ¿Por qué no van a avisarte antes? No ¿Por qué no van a avisarte antes? Sí, sí Te voy a disparar Mira Tío, qué rata Macho ¿Por qué no es la novia? Porque huele muy mal Si el volcán no eructa hoy Erupta mañana, ¿eh? Se tiran unos eructos Bueno, eso no sé ni cómo no me ha dado Bueno, y me quedo, tío ¿Qué le pasa al yo? Lo explico Tú, tío ¿Cómo? Pero qué haces, tío Párate Me ponen unos hielos Hola Qué suerte, macho Yo ahí ya no lo hago Tío, me he caído en mi propia trampa No, rata asquerosa Point Venga, tío Ay, no, me quedo De vida Rata, rata, rata Rata Venga, venga, venga Corre, corre Ah, corre No, tío Venga, voy a dejar las caras Y voy a coger un fusil de rafagar Súbete a una torre En mi momento, me da igual Vente y vacila un poquito Tío, parate Ah, me dice A una torre cualquiera Ah, tío No me ha salido ¡Quita! Rata asquerosa Tío, no, por favor No, tío, no, no, no ¡Ostras, tío! Si no, me alegro por él Por favor, tío Me queda un pico Eh, necesitas un libro Para el cansancio Por si están agotados ¡Oh! ¡Cómo, morda! Y me queda mucho de vida ¡Oh! Si te llevo a dar flipas Es que tenía 20 de vida ¿Sabes? ¡Ostras, tío! Tengo frío ¿Vale? Tengo frío Pues vete a la esquina ¿Por qué? Porque está a 90 grados ¡Ostras! Me deja un buen escopetazo en la cabeza ¿Qué trampas me comió? ¿Qué trampas me comió? Tío, un picotazo que estoy ¿Has escuchado? Sí Ya lo he visto Yo de acá no me muevo Lo siento, Alejandro ¿Qué? No, tío, por favor ¿Por qué no tengo material? ¿Por qué no tengo material? Bueno ¡Wow! No, no tengo material Tengo que sentar Tengo que sentar Y ahora Tío, qué rato Estás muerto Estás muerto Estás muerto ¡Ostras, tío! Es que me es lamentable morir por ello Mira, es que es lamentable morir por ello Por favor, tío Oye, ¿qué pasa si pones una escalera en la playa? En la mar Una escalera en el mar Una escalera en la mar No, tío Que sube la marea Por favor Jefe ¡Eso, eso! Lo de un respalador Y hace ¡Pum! Ya, con la de Bueno ¡Oye, dónde está la crema! ¡Ven, te vacilo un poquito! ¡Cangrello me ha dejado aquí! ¡Salto! Está asomado la ley ¡Pam! ¡Escobido! ¡Pam! ¡Escobido! ¡Pam! ¡Pum! ¡Sueva! ¡La buscan! ¡Pum! He dicho ¡Pum! ¡Pasa la manguera! ¡Estoy un cofe! Vale, me alegro ¡Hasta la manguera! ¡Es una misma un amigo! ¡No! ¡No es una misma un amigo! ¡No! ¡Si usted come pollo! ¡Qué caja! ¡Esclaro que hay mierda! ¡Pues como una mierda! ¡No se caga pollo! ¡Jajaja! 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 Voy a poner los chichis de escuadros de Maik. ¿Qué? Los chichis de escuadros de Maik. ¡Bueno! ¡Dios! ¡Francazo! ¿Cómo se escuadra yo? ¡Burro! Los quads, no, tú. Es que el rim no me apetece. Quiero subirla a la lujo, ya te lo he dicho. ¿A la lujo eso qué es? La skin de nivel 100. Pero si ya la tienes. ¿Qué? Si ya la tienes. No, calla. Alberto, ¿qué has dicho? No. Pero no me ha querido a mí. Estaba con 20 hijos. Y os saludaré. Así que venga, vamos con los chistes de los escritores. El primer chiste nos lo manda Jorge Andreu Uquilice. ¿Soldado López? Sí, mi capitán. ¿Dónde ayer en la prueba de camuflaje? Gracias, mi capitán. Tío, si te he dado. Tío, si te he dado. Tío, el mundo al revés, ¿no? Bueno, ¿dónde está el puesto? Ah, que ha entrado. No, ¿dónde está? ¿Alberto? ¡Llevo 70 kills! ¡Hala! ¿71? Tío, ¿qué me pasa con los dracons? Tío. Tío. ¿Abandonamos? ¡Va! No. No. Ah, bueno, abandona antes. Bueno, abandona, sí, abandona y echemos una pregunta. A ver, la punta, ya está. O en game, yo quiero esos dracons. ¿En game? ¡Jajaja! Jajaja. 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 ¿A ti te llevo un stand de victoria? ¿A mí? ¿Para qué? Es una pregunta. Espera, que si no te ha ido ahora, pues... ...de las Wings... ...de los sueños. ¡Jajaja! ¡Jo, yo quiero 100 pagos! ¿Ahora? A ver, ¿qué me queda? Reúne gemas del infinito. Tres. Vaya. Inflige daño mientras... Vale. Genial. Mientras vuelas con el propulsor Chitauri. ¡Ah! Inflige daño con... No, 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 no. Te invito, ¿vale? Va. No, tío. Agregarlo. Sí. Hola. Eh... Vale. Que me calle. Nada, nada, porque no te veo Ostras Sí, bájalo por falta Bueno chicos, me echo esta y me voy ¿Tendrías que ir? Sí, después de esta ¿Cierras el directo o antes vas te vas? Cierro el directo y me voy Tú tío, no, capitanes, esto no ¿La has escuchado? Sí, es racista ¿Por qué abandonas? Porque no quiero ser el... El... El Chitauri Mira, ya te veo Trastuca Vale Vale, ahora no me veo yo Genial No sé dónde estoy Veo a ti Te lo juro Voy a hacer una captura Ah, captura No, creo que no me ha salido Espérate No, ya no creo que salga A lo mejor si te deja echar para atrás Sí, me ha salido Tío Tío, no Ostras, tú que jeje de chitauri Dale a llenar Dale a llenar Ahí ya está Tío, que no te veo Te lo juro Que no me veo a mí Por eso te llora a tu hermana ¿Eh? Sí que llora a tu hermana Ya Casi nunca llora Llora más o poco ¿Qué? Llora muy poco Otra vez Este paso Pongo dos y ya está Sí Sí Hace que no juego mucho Es como si Gigi2 Sí Un suscriptor Pues si esa cuenta la tengo olvidada Tío, te juro que no me veo ¿Estoy haciendo movimientos? Sí, estás haciendo el respeto Pues si yo no me veo ¿Lo has visto en el directo que no me veo? Nos ponemos a campear Quítalo, 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 quítalo Quítalo Es lo que he puesto ¡Joder! Da igual, ya está, tío Paso Somos tanos Intentamos ser tanos Va Yo nunca he sido todavía Lo que tienes que hacer es no morir Y cuando te dejes ser tanos Eso es cárcel No, no, no Saltamos ya, saltamos ya A ver si tenemos probabilidad de desearlo Yo salto en el punto Comillas, comillas Uno tiene los 18 Es que hace Son mayores de edad de patas A ver Pata Si se viene, también no hay problema Tiene hueco Tato, ¿qué hicieron? No lo sé Colacao O fuet O fuet Quiere bombeos En queola Naipoleos Se me es que se dice Traqueo Queola ¿Cómo era? Es que ya se me ha olvidado Un par de años Eres menor Ya te veo Ya te veo Ya te veo ¿Qué te acompaña? ¡El cristal te acompaña! ¡Uuuh! Amadeo Que te veo Deo, queo Se te fue de nuevo Se te fue de nuevo Ya te tengo más El bebé ¡Aaah! ¿Qué te veo? Va a caer en túneles Lo tengo más claro Que el agua ¿Quién es? ¿Qué color es tú? ¡Oja! ¡No sabía, tío! ¿Por qué? ¿Dónde ha caído? Creo que yo Primero Uf, ha caído lejos, eh Me lo quitan Me lo quitan Me lo quitan Me lo quitan ¿Eres Thanos? ¿Eres Thanos? ¡Dio! Bueno, ahora toca campear Y así Si te dejan Corre Te toca matar Vale, ya está Campear Lo único que aquí Campear o matar, eh Matar Va a costar más Otra cosa también Es que maratales Si quiero llegar Estoy lanzando bolas Hacia donde estás tú Grosso modo ¡Ah! Ha caído aquí Pillas a Gemma Si puedes Bueno, lo intento Ni yo estoy, eh Estoy aquí al lado A ver si llego Vale, genial, genial Eh, déjame pillarla La pillas tú Sí, la estoy pillando La pillé ¿Está contando el desafío? No lo sé Hola, ¿qué le ha pasado a Pichos? ¿Qué le ha pasado? Que no están las torres Ah Aunque no están Es que no cargan las texturas Tiene ganado No sale Mira, es que no le doy a ninguna Si estuviera No entiendo No entiendo No me li No entiendo Ah, vale No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No, que me caeré Ahí se cayó ¿Qué le ha pasado a Pichos? Muerte, Thanos Muerte, Thanos Nos quedamos por aquí, ¿no? Al champear Mira, ven aquí abajo En la cascada Baja aquí abajo Voy Eh, no sé si irte la Un segundo No puedo mirarlo Mira, lo que hay aquí Si ves algo ¿Puedes pillar algo? No sé ¿De qué? Eres un puzzle En un desafío Pero a lo mejor Ese es el tuyo Vamos Thanos ha caído Quédate tú Tranquilito Por aquí Si a lo mejor Siempre estás Tío, hay que ir al lado La verde Míralo ¿Dónde viene Thanos? ¿Dónde viene Thanos? ¡Soy Thanos! Tío, pero qué suerte Mira, mira Voy a bajar Voy a bajar Mira No sé dónde estás Pero mira Lo que puedo hacer ¿Qué te recuerda esto? Ah, qué chaval Hola, qué guapo Tranquilísimo Tranquilito ¿Cómo hace el corazón este? Ah Pues así Mira, mira Que te pego, hijo Hijo mío Que te pego Hay que pillar las gemas Mira, mira Dale, dale, dale Ya, lo de saltar Ay, que pillas Ostras tú Lol Qué chitada, ¿no? Un poco Y tengo 4000 de vida Entonces Ya Vamos a por las gemillas Vamos a por las gemillas Bueno Ojo, ojo, aquí hay uno, aquí hay uno Este malo es un licor No te lo voy No, no, tú ya me han matado. Uy, por lo feliz que era yo siendo tan... Yo nunca he sido. Bueno, ahora puedo serlo otra vez, a lo mejor. Uy, hay una gema en mi cara. Pues píllalo. ¿Quién está, Anos? Yo no. ¿Qué? Estás asquilosa. ¡Vamos! Ah, sí, ahí es. Solo necesitamos la roja. Y la morada. Pues vamos a por ella, ¿no? Sí, por qué no. Vamos a por ella. ¡A la morada! Cúbrame papá, cúbrame papá, cúbrame Tana, se muere Escucha, estás en la en la pieza Vale, vamos los dos a la pieza tú la coges y yo cubro Pero se ha caído, espérate a ver si me puedo convertirme en Tana o tú, nuevamente Ojalá Corre, corre No mueras ahora No mueras aún Te he visto a morir ¿Quién es Tana? No lo sé No lo sé No lo sé Tío, macho, estoy yo aquí defendiendo la gema, para que alguien la coja y estéis todos... Adiós. Uff, apiado. Wow, muerto. Bueno, hasta aquí el directo, espero que os haya encantado. Si queréis like, comentáis, compartid, se agradece muchísimo. Y adiós.